Vamos con las noticias que desde nuestro punto de vista son las más importantes en este día jueves. Falla estructural asociada a seis deficiencias en la construcción. Causas del colapso en línea 12 del metro revela peritaje preliminar de la empresa DNB. Claudia Sheinbaum anuncia equipo de altísimo nivel para refuerzo de línea 12 del metro. Riobó entre los integrantes. Anasintra pide al presidente López Obrador frenar propuesta para reformar industria eléctrica. Entra en vigor acuerdo de protección de inversiones entre México y Hong Kong. En visita a Washington, Arturo Herrera se reunirá con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y con la titular del FMI, Cristalina Georgieva. INE da inicio a proceso para desaparecer a PES, RSP y Fuerza por México. FED y Banco de México acuerdan ampliar a diciembre cobertura de línea SWAP. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios la tasa de interés en rango de cero a cero punto veinticinco por ciento. Prevé para ese país crecimiento de siete por ciento e inflación de tres por ciento. En cumbre de Ginebra, Joe Biden y Vladimir Putin acuerdan el retorno de sus embajadores. Francia se reabre al turismo y elimina la mayoría de las restricciones que había impuesto por la pandemia.